¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Bueno! 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 No, te mataron. Sí, sí, pero si lo ves el tío está en una roca y de repente hace rubber bandit para atrás y me mata. Tío, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso? WTF? ¡Lota! Lo veo meterse detrás de la roca y de repente aparece para atrás. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¡Pero tres metros para atrás! ¿Oíste? Joder. Ah, el catálogo de favoritos. Ahora mal. No, que llegaba fuera de zona. Vaya mal, que mal. El puto cliente este, macho. Y el caso es que no me veis, tío. Voy a pegarlo de él. No, no, y no le he dado... Ah, ah, sí, hombre. No, 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 no lo heство один le... Sí, hermano. ¡Clega, señor!